Hola bienvenidos hoy hablaremos de cómo mudan las tarántulas. Las tarántulas están formadas por dos partes como por ejemplo el endoesqueleto es la parte blanda donde adentro está su sistema digestivo y la segunda parte es el exoesqueleto que es la parte rígida de la tarántula. Cuando muda el exoesqueleto se debe de romper para que la tarántula pueda salir. Ellas tardan en mudar de una hora a hora y media según su tamaño. Cuando muda ahora la parte que queda expuesta ese ledoesqueleto cuando acaba de mudar la tarántula es débil y no debes manipular ni alimentar porque sus colmillos están frágiles siempre debes esperar de tres días a cuatro para poderla alimentar. Y se preguntarán cómo saber si mi tarántula va a mudar muy sencillo ellas dejan de comer y están muy tranquilas y sus colores se empiezan a opacar lo que deben hacer es humedecer un poco más porque si no tendrá deformidad al mudar y quedará atorada y morirá espero les guste el vídeo no olviden dejar su like y suscribirte un saludo a mi amigo Oscar Cárdenas y a Logan y a mis amigos de mantis y fazmidos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!